Estamos viendo ahí cuáles serían las consecuencias, los efectos de este aumento de la temperatura. Y aquí, Marcelo, como tú bien nos explicabas, este registro que se tiene respecto de cómo ha ido aumentando, el tema es como, sabes que yo lo trato de comparar como con la tecnología. Nuestros abuelos fueron viendo un aumento paulatino de cómo nuevas invenciones iban cambiando las sociedades humanas. En este caso, nosotros, en una vida, pasamos del teléfono fijo al teléfono celular y andar con esto, que es como un minicomputador y aquí está la vida de todos nosotros. En una misma generación, en un periodo de tiempo muy cortito, aquí pasa lo mismo. Aquí, en un periodo muy corto de tiempo, el aumento de la temperatura es dramático y eso es lo que nos lleva a realmente empezar a cuestionarnos qué tan mal lo estamos haciendo y que creemos conciencia que tenemos que cambiar. Buen punto, Carola. Bueno, ciertamente los avances en tecnología, en innovación, nos han hecho ser mejores sociedades. Hoy día nadie se muere de una gripe como pasaba a principios del siglo XX. Hoy día lo que tú decías de la telefonía, ciertamente años luz de lo que teníamos hace algunas décadas atrás. Sin embargo, el tema es de que somos ya casi 8 mil millones de habitantes y todo esto implica generación y producción de energía, consumo de energía. Y esta energía, de forma sustantiva, descansa en el uso de combustibles fósiles. Los combustibles de los vehículos, la calefacción, el gas. Todo ello, evidentemente, produce cierto tipo de gases que se concentran en la atmósfera y acumulan calor. Los gases de efecto invernadero siempre han existido de forma natural, pero hoy día su cantidad se ha visto aumentada por la acción humana. Las consecuencias hoy día las estamos pagando todos. El tema es de que evidentemente existen países que tienen realidades distintas y sus niveles de exposición, precariedad y vulneraciones son mucho mayores y por lo tanto los efectos son mucho más graves. Marcelo, tú siempre marcas esto que de pronto se le endosa la responsabilidad a otros, ¿no? Y aquí tú dices lo humano, pero como que todo el mundo dice, bueno, pero yo no. Como que se alejan, ¿cierto? Como que, no, pero es que a ver... De mi puerta para afuera. Claro, como que uno lo mira, o el calentamiento global, pero yo no. ¿Cómo sopesar esa situación? Buena pregunta, Rafael, porque evidentemente el problema que tiene, que conlleva la emergencia climática es de tal magnitud y estamos tan atrasados en soluciones concretas que implica decisiones de estados. De ahí viene el Acuerdo de París. Esto es un tema de gobiernos inicialmente, este es un tema de política, es un tema de incentivos, es un tema de rayado de cancha que se conecta justamente con la ley aprobada el día de ayer, ciertamente en el Día del Medio Ambiente, la ley marco del cambio climático en Chile, que va a permitir conversar, ciertamente, y avanzar en los compromisos que justamente Chile... Bueno, parte de las reuniones que se van a llevar a cabo durante esta semana en la Cumbre de las Américas. Justamente, también, todo ello necesitamos un marco legal. Entonces, evidentemente, las personas, el ciudadano de a pie, ve distantes estas acciones, pero evidentemente, claramente, que podemos hacer cosas, porque nosotros, como comunidad, como ciudadanía, primero que nada, tenemos que entender qué está pasando. Y esto que está pasando no es casualidad, no es un tema solamente de los países que contaminan más, como los Estados Unidos, parte de Europa, India, China, etcétera, sino que la práctica es cómo las decisiones que tomamos tienen consecuencias en la Tierra. Porque puede ser que mis acciones sean mínimas, pero hay gente que es capaz de comprarse un pendrive en una página web en Internet que viene desde un barco de China, con toda la cadena de contaminación que genera ello para llegar tu pendrive a tu escritorio, que te costó 50 centavos. Es más barato. Pero tener esa idea de la importancia de disminuir tu huella, de disminuir el impacto, de consumir lo local, ciertamente, y particularmente de tomar decisiones informadas, porque evidentemente las industrias tienen responsabilidad importante en esto. Por lo tanto, la marca que yo decido, el cómo me visto, todo ello influye, evidentemente, en la huella. Es que es el punto. ¿Sabes qué, Marcelo? Pero me tocaba entrevistar en el programa, ¿Cuál es tu huella? Que es por TVN también acá, ¿verdad? Que tiene relación con estas temáticas. A un ingeniero hará unas tres semanas o así. Y me decía, ¿sabes lo que pasa? Él, además, tenía un estilo de vida muy sustentable propio. Tenía paneles solares en su casa y una serie de cosas que uno todavía puede decir, ah, pero es que es muy caro, es que es muy lejano. Está bien, poquito a poco. Me decía, ¿sabes lo que pasa? Que le echamos la culpa a las industrias. ¿Pero quién maneja las industrias? Personas. Personas que toman decisiones para uno o para otro lado. Y esas mismas decisiones me decían, si, por ejemplo, tú no tienes, o yo no tengo la costumbre de, la típica en mi casa por lo menos, ¿hoy creen que soy socio de la compañía de electricidad? Apaguen la luz del baño si no están en el baño. Apaguen la luz del pasillo. Pero si tú no tienes esa cultura, tú mismo, a diario, tú sales de tu oficina hoy día en la mañana, por ejemplo, yo que tengo la oficina aquí arriba, y no apago la luz. ¿Verdad? Total, esta no es mi casa, es la oficina, es la empresa. Y total, hay tanta luz prendida que una más, una menos. Pero es que no, se trata de que cada uno de nosotros tenga esa conciencia y apague la luz cuando sale de la oficina. Apague la luz cuando sale del baño. No solamente que se lo endocemos a la generación que viene, ellos verán qué hacen. Totalmente de acuerdo. Ha ejemplificado un caso, pero que de alguna forma pasa, porque evidentemente el tema de, claramente no podemos crear una ley como ciudadanos. No, pero... Apague la luz. Ley para todo. Pero sí la sumatoria de acciones permite crear conciencia. Y también un proceso de fiscalización ciudadana para que cuando tomamos la decisión por quién votamos, ciertamente, tomen acciones concretas, porque esto es urgente. Las imágenes que mostraba la nota de lo que está sucediendo tienen una componente mixta. Por una parte, evidentemente, la emergencia climática, pero también una forma de cómo nos hemos desarrollado y nos relacionamos con el planeta. Por lo tanto, todas las acciones suman acá, Rafa, cuando hablamos de lo humano, no solamente hablamos de los grandes científicos, de los presidentes o presidentas de los países desarrollados, sino que es la acción ciudadana también importante en estos temas. Porque, evidentemente, esto no es democrático. Esto golpea de forma diferenciada y con mayor intensidad particularmente a los países más pobres, más vulnerables. Y lo hemos conversado porque es el efecto social, finalmente. Y ojo que, cuando estamos hablando de esto integral, lo vemos en estas situaciones puntuales que hemos ido observando. Vamos a ver lo que ocurrió en Concepción. Una inundación que se produjo el 26 de abril y que daría cuenta también de algo que no se está observando, Marcelo, en el último tiempo. Que algunos podrían catalogarlo como un efecto directo al calentamiento global. No sé si se puede definir este caso de forma directa, pero sí es algo que no ocurría ante esta inundación. Bueno, si no ocurría, se puede tensionar, porque todo depende de la escala o el tiempo que analiza ciertamente uno. Pero en la práctica, Concepción de forma recurrente tiene en su pasado desbordes, inundaciones. Esto es un asentamiento humano donde las precipitaciones son concentradas, pero evidentemente, dependiendo de la magnitud y recurrencia, podría tener algún grado de conexión con la emergencia climática. Estos sucesos han pasado, en el pasado. O sea, hay recurrencias, pero probablemente cada vez van a ser más recurrentes. Y en la práctica, ahí está la mano, evidentemente, de la emergencia climática, que no es climática, sino que es un cambio climático producto de nosotros, de los humanos. Tú siempre lo marcas eso. Es que es súper importante, porque ahí tenemos responsabilidad todos y cada uno de nosotros. A ver, si seguimos revisando imágenes, porque lo que estamos viendo es que no es que el cambio climático, no es que este aumento de las temperaturas pase allá, pasa así como en los polos que se están derritiendo en hielo. Uy, pobres ositos. Y ahí llegamos, ¿no? No, está ocurriendo acá. Y con hechos que muchas veces, por ejemplo, Iván Torres nos dice, son más intensos en un periodo de tiempo más corto. Y eso es lo que puede generar una alteración de lo que conocíamos hasta ahora. Vamos hasta Futalefú, donde sí, el clima es tal vez un poquitito más duro durante el invierno, pero lo que estamos viendo acá es una nevazón. Recordemos, Futalefú está al lado de los lagos, no necesariamente tenemos esta nieve tan copiosa en esta época del año, porque de hecho, esto ocurre en abril. Abril, Marcelo, una época que todavía puede ser temprano para que haya estas nevazones, ¿no? Claro. O sea, estamos en otoño. Y para recordar un saludo para todos los habitantes de Futalefú, ciertamente, están lindos. Al interior, en la provincia de Palena, Chaitén Paentro, ciertamente llegando a la cordillera, al límite con un país que se llama Argentina, me han contado. Sí. Ahora, claramente, sí. Bueno, lo mismo, estas nieves no son un fenómeno raro en Futalefú, pero evidentemente se han anticipado. Y son pequeñas señales que la naturaleza nos va enviando de posibles conexiones, evidentemente, con lo que está pasando. Porque hay que entender que la Tierra es un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, quiere decir que todo está interconectado. Se calienta más allá, más acá, pero de alguna forma todo se altera. Y lo que está pasando es que el clima se está alterando. Marcelo, tú lo has tocado, hay mil ejemplos. Primero que nada, pasa que tienes que empezar a calafeccionarte antes con todo el consumo energético que demanda eso, sea madera o alternativa. Bueno, en esta zona predomina la madera. Está el tema del impacto en las cosechas, por ejemplo, que no están preparadas para heladas de estas características. No hablo solo de futa, hablo en general. Las altas temperaturas en la India, que los tenían a todos con ventiladores, etc., implicaron una bajada de electricidad sustantiva en el país producto del consumo elevado para tratar de ventilarse. Y el impacto en la agricultura también fue sustantivo afectando a los más pobres. Al final de cuentas, todo está conectado. Cuando hablamos de que algo tiene un origen sistémico, es que, de alguna forma, un hecho puntual puede afectar mucho. Es lo que está pasando hoy día con la pandemia, que si necesitas un repuesto se demoran 20 días, miento, cinco meses en traértelo, etc., de donde sea. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas que hoy día está todo interconectado en un mundo global y el cambio climático es un modelo de ello. La temperatura está aumentando en todas partes y eso altera de forma sistémica al taneta y sus procesos. 14 de marzo, Guara, región de Tarapacá. Mira, mira lo que vamos a observar porque también es un fenómeno, un torbellino que da cuenta de algo que a todas luces, y escuchemos un poquito el audio, sorprende. Mira. ¡Cállate la carpa, huevuelo! ¡Hueve, sácate la carpa! Ahí la gente asustada, sácate las carpas porque, claro, es algo que no están habituados, ¿no? No, o sea, perdón por ser tan pájaro malagüero, pero en el rigor quienes hemos manejado por la pampa el tamarugal y hemos dormido en Guara, hemos visto torbellinos permanentemente que atraviesan la pampa, etcétera, pero particularmente la toma está buenísima. Mira, la verdad es que es importante entender de que estos procesos pueden ser excepcionales para ojos de quienes no conocen los alrededores, pero independiente de ellos son procesos que ocurren. Lo que sí es de que probablemente comiencen a repetirse y ser más frecuentes e intensos. Y de alguna forma por ahí podría estar la rareza. Pero en marzo, ocurren, la verdad es que ocurren. ¿Sí? Sí. ¿Es tal vez la recurrencia y la intensidad? Que sea repitiendo, claro. Tal vez es la recurrencia y la intensidad. Y si tuviéramos la oportunidad de tomar nota de todos estos procesos como bien menciona Rafael y los analizamos en una ventana de tiempo más extensa, vamos a ver que se demuestra ese aumento en la frecuencia y ahí podríamos decir que hay una causalidad. Claramente esto es consecuencia de la emergencia climática, es consecuencia de que en este minuto gran parte de la ciencia en el mundo está en ello, está mirando con atención estas anomalías, estas rarezas del tiempo y que de alguna forma con el tiempo y con muchos datos uno puede decir sí, aquí claramente está la mano del cambio climático. Y está pasando algo, ¿sabes qué? revisando información durante el fin de semana. La NASA decía que al 2050 podríamos llegar a este 1,5 grados más o sobre el promedio que teníamos hasta ahora y era pero así lo más malo que nos podía ocurrir. Pero en los últimos informes de la ONU se habla de en 10 años más hasta en 5 años más y con eso lo que veíamos era la rapidez con la cual estamos llegando a esa temperatura. Has tocado un temazo porque evidentemente todavía no entendemos la gravedad de esto. Lo vemos distante de temas de gobiernos, de autoridades, de ministros, presidentes, pero este es un tema urgente. Pero acá el tema que mencionaba Rafael, ¿cómo cambiar? Porque esto necesita un cambio urgente y un cambio de mentalidad de las decisiones que uno toma, lo que compra, si quiero cambiar el vehículo, qué vehículo, qué incentivo tengo, si uso una bicicleta, si no hay ciclovías adecuadas, si compro elementos que sean las manzanas más baratas o las manzanas que vienen de California. Entonces la práctica evidentemente disminuir la huella, disminuir el impacto implica un rayado de cancha, implica un acompañamiento del Estado y evidentemente una serie de subsidios particularmente para las personas que tienen más dificultades para lograr hacer una huella más sustentable. Pero esto es urgente. Cambios de hábito que además no solamente cuando decimos nada en contra de ellos pero cuando decimos hecho en Chile decimos ah, esto va a durar poco. Esto, ya, pero si lo buscamos el hecho en Chile, ¿qué tal? Porque podríamos también hacerlo, ¿no? Te quiero llevar al norte de nuestro país quedarnos ahí pero el Valle del Elqui. Usted seguramente se acuerda porque lo vimos hace una semana. Nevazón en el Valle del Elqui que mucha gente y vecinos decían oiga, tomé el auto y en minutos estaba conociendo la nieve. Alegría tal vez, ¿verdad? Por ello es que lograron tocar la nieve por primera vez. Uno podría decir ah, el desierto florido este año va a estar pero que es una maravilla. Sí, pero hay consecuencias. Probablemente hay efectos. Bueno, todo este proceso de hiladas que marcó gran parte del territorio nacional hace unas semanas justamente veía el reportaje que estaban haciendo antes sobre la calefacción y se conecta con lo que pasó. Ciertamente semanas atrás entró una masa de aire importante a Chile que trajo estas bajas temperaturas y que marcó gran parte de nuestro territorio y esto no es la excepción. Lo que está pasando en la zona cordillerana del Valle del Elqui no se imagina en la playa de la Serena con nieve sino que esto es cercano en altura. Claro, interior. Uno puede asociar Valle del Elqui y en la práctica sí, es un hecho anticipado es un hecho excepcional no raro pero evidentemente llama la atención. Sí, a ver, cuando uno ve eso digamos estamos viendo demostraciones de cosas que no ocurrían me parece que en el Valle del Elqui el ejemplo es más claro sobre todo porque sorprende y pasa a observar pero llegémonos a las estufas que tú decías una decisión muy de diario ya, ¿cómo me calefacciona? Y voy a la eléctrica porque asumo que ahí hay un cambio ahí en esas cosas podemos ver una decisión que finalmente va a repercutir en esto que estamos hablando de algo más global? O sea, siempre y cuando esa electricidad sea generada con energías evidentemente renovables pero en la práctica si depende de una termoeléctrica que funcione a carbón evidentemente es más de lo mismo y en eso se está avanzando ciertamente en cambiar en incentivar la matriz energética de nuestro país de modo de que de alguna forma si te calificas con electricidad haya un equilibrio haya una coherencia en ello o sea, por más que yo quisiese ahí pensando que es más tener una contaminación menor igual no lo sé no, no, es que contaminación es otra cosa porque evidentemente no, no, pero el efecto en el ambiente claro, claro yo digo, oye, eléctrica porque este va a ser más sano digamos es más sano para tu vivienda es más sano para tu salud para tu familia para los pequeños adultos mayores evidentemente pero esa electricidad la pregunta es ¿cómo se genera? ¿cómo se genera? son preguntas que hoy día sí o sí debemos hacernos porque evidentemente eso se conecta con las acciones que tomamos y el tema de la calefacción es un temazo porque bien saben que en Chile está la madera sobre todo en el sur que contamina y todo lo que genera también oye, si antes cuando hablábamos de la capital de Santiago uno decía bueno, yo que vengo de regiones lo más cachilupi está en Santiago todo pasando en Santiago sí, pero dentro de eso quería decir que llegaban menos cosas a regiones quería decir que la contaminación estaba aquí que los tacos estaban aquí consecuencias negativas externalidades negativas que han llegado a las capitales yo diría de todas las regiones de nuestro país lamentablemente el sur que era casi que prístino antes hoy día viene contaminación Temuco, Concepción Chillán oye, de hecho vamos a Chillán porque ahí justamente también hace un par de días no más estábamos mostrando imágenes de la nevazón que hubo en Chillán muchos de ahí sí sorprendidos porque Chillán tiene una especie de microclima la capital del Ñuble pero nieve en plena plaza de armas sí, sí, sí es muy particular pero acá la verdad es que hay dos hipótesis principales de por qué sucedió esto porque no había ninguna masa nubosa evidente ustedes saben que cuando cuando hay nieve precipita hay mal tiempo ciertamente y en el proceso de precipitación por las temperaturas eso se se transforma en nieve en este caso no había evidencia de ello y una de las principales hipótesis que se está barajando sobre este proceso es que esto no es una nieve natural nos explicaba Don Iván Torres ¿te acuerdas? ¿engelamiento? algo así se llamaba la verdad es que le llaman popularmente nieve industrial que se conecta con la cantidad sustantiva de material particulado que hay producto de que la gente se calefacciona con leña y todos bien sabemos que esta ciudad entre otras tiene niveles elevadísimos de contaminación atmosférica producto de cómo se calefacciona en general no digo todas y todos ahora ¿qué implica eso? que ese material particulado que está en superficie a baja altura ciertamente cuando se encuentra con una lluvia simple una garuga una llovizna digamos así perdón garuga es como del norte una llovizna ¿cierto? se transforman en núcleos de condensación y como decía hacía mucho frío porque en todos lados ha hecho mucho frío incluso bajo cero en esa oportunidad evidentemente esa garuga se transformó en ese material en ese material particulado ese hollín digámoslo así en una especie de nieve que precipitó pero no venía de arriba de la nube sino que se producía ahí mismo abajo producto de la niebla la condensación era como ceniza casi lo que estaba cayendo una nieve artificial que probablemente contamina tanto como el material particulado en recortir una componente netamente humana tremendo ahora se está por demostrar eso pero tiene toda la pinta es un fenómeno que ha estado en estudio en el último tiempo y que ocurre en distintas partes de países que ocurre baja temperatura niebla mucha humedad y mucho material particulado que es característica de estos asentamientos humanos que se calaraccionan con leña o sea no se puede confiar ni en la nieve porque no es nieve oye que tremendo mar pero yo creo que